¡Suscríbete al canal! 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 Mucha porra esta noche. Eduardo López Palacios, princeso segundo del Carnaval de la Alegría 2017. ¡Fuerte el aplauso! De esta manera ya tenemos a la Corte Real completa, ya todos coronados. Ahí vemos la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2017. En este momento la fotografía oficial. Este maravilloso evento, tan bonito que es, ojalá se haga una buena madrina yo de este escenario. Ojalá y Dios quiera que sí, todos los que vengan detrás de mí, que se la pasen igual de bonito que nos la vamos a pasar nosotros esta noche. Hay algo que yo celebro cada vez que respiro. Primero que todo, esta noche es una noche muy especial porque va a haber una energía muy bonita entre todos nosotros porque estamos de carnaval. porque tenemos al Rey y a la Reina y porque el clima está delicioso y porque tenemos el agua aquí al lado derecho y porque esto es Veracruz. Veracruz es la pura alegría caminando. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me gusta el dolor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de la costaña Y al dos colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y el dulce de la caña cuando beso a mi querer Teneré Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista Pero yo le digo a ti ¡Ah!